Tu bien sabes que te quiero como nadie Por favor no me deshares, no me niegues tu calor Que para mi solo existe una mujer Y estoy triste si no tengo tu querer Tu sabes bien, tu sabes bien Que te quiero como no te quiere nadie Tu sabes bien, tu sabes bien Por favor corazón no me deshares Tu sabes bien porque siempre te lo digo Que mi vida es un martirio si no tengo tu calor ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Ya comprende que eres todo mi existir Tu sabes bien, tu sabes bien Que te quiero como no te quiere nadie Tu sabes bien, tu sabes bien Por favor corazón no me deshares Tu bien sabes que te quiero como nadie Por favor no me deshares, no me niegues tu calor Que para mi solo existe una mujer Y estoy triste si no tengo tu querer Y estoy triste si no tengo tu querer Tu sabes bien, tu sabes bien Que te quiero como no te quiere nadie Tu sabes bien, tu sabes bien Por favor corazón no me deshares Tu sabes bien porque siempre te lo digo Que mi vida es un martirio si no tengo tu calor ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Ya comprende que eres todo mi existir Tu sabes bien, tu sabes bien Que te quiero como no te quiere nadie Tu sabes bien, tu sabes bien Por favor corazón no me deshares Tu sabes bien, tu sabes bien